Histia, rompe mucho, eh Histia A mi Hola, se ha matado el fuce, tú La ve que te parió, Kirsa Histia, me ha asustado Histia, vaya Vaya campeo, guarro, tú Qué guapo, eh El todo de destrucción que tiene, tío Qué pasada, tío A ver C4 ¿Hola? Te digo en serio, mira ¿He tirado por tirado? No, bueno, creo Tío, la gente tiene la suerte Abajo de esto hay una mitad de vida Vale, tenemos aquí dos Hay una hacia abajo Ok Vale, hay muchas cajas, tío Vale, tengo muchas cajas aquí campeadas Realmente tengo toda la ventaja Antes de que arriba Oh, fuck Muy cierto, también te digo Vámonos Vámonos Vámonos, qué bueno Ya se guarda con el D Qué cochina Amaru, tira para arriba Vale, nada más entrar por donde estoy yo Hay uno esperando A ver, que los dos han puesto Han puesto trampa de Frost Mucho cuidado Mucho cuidado Qué perro ¿Homento a trampa? Sí Fase que de poquito a poquito Te matan, ¿eh? Se te mueve Tío, es que los malos Fíjate La animación te hace mirar hacia aquí No te deja mirar hacia ningún lado, ¿sabes? Diré que está a mi derecha, ¿vale? Ah, qué guapa el... ¿Cómo se ha vestido de música, Kirsa? No sé, ¿cómo...? ¿Soul? No ¿Soul? No, no, no Esto es jazz ¿Jazz? Creo que es jazz Vale, vale Pero no es jazz en sí Es que no recuerdo Es que me recuerda mucho a... Bueno, son los típicos solfamidas, ¿sabes? Sí De los simsons Buena Muy buena Muy buena Yo creo que es blues Blues, eso era Claro, yo dije no es soul Sí, diría que es blues Ya, tío Son bastante asquerosillos, me diga Toma, flicao ¡Opale! Abajo Está debajo de mí Ok No me caigas, coño No te caigas, cojones A ver si querés Te cubro Hay que irse arriba No puedo coger esa Hay que irse arriba el todo Tenemos que ganar esta gran partida Tengo seis balas más que suficientes Es un dock Es lo malo Es verdad Podría haberme metido a la finca Cierto, muy cierto Nada Se me olvidan las alternativas Estoy aquí, coño Para matar y divertirme Ya está, ¿eh? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Tiene alguna caja arriba? No, tiene que bajar Vale Puta mierda Baja, baja ¡Qué buena, tía! ¡Qué buena, tía! ¡Pokémon! ¡Grande ahí es, cifuentes! ¡Toma, cifuente dedicada! ¡Puto suelo! ¡Uh, la verdad es que abrir cajas así de primera Es muy tocho, ¿eh? ¡Abre las cajas, abre las cajas! ¡Hola! ¡Me he quedado atascado! ¡No puedo salir de aquí! ¡Me he quedado atascado, tío! ¡Hostia, si me caigo! De cerca y de lejos Se ha matado, tío Se ha matado Buena, compañero, buena Uy, qué buena, gracias, me ha salvado Corre, mijo, corre Venganse perros No te preocupes No te lo meto Lamento, lamento El cuarto no estaba hasta abajo Abre, caja Abre, vale, ojito, tiene que estar para aquí cerca Defiéndonos El cuarto no estaba hasta abajo del todo Ok Le estoy escuchando y sigue, está abajo Buenísima Buenísima Me refrasco, compañero Muy buena Hemos llegado 300 mil suscriptores Refacheros Grande, chavales, grande Grande, 300k Grande Grande, mis chavaletes Ahí Vamos a celebrarlo Matando aquí a la gente Siguiente Siguiente Grande Refallero Abajo, ya no Refallero Refallero Ay, esa cara de fiesta Gracias, Junior Muchas gracias por esos invitazos, tío Gracias 300 mil suscriptores ¿Quién lo diría, tú? Cuando empecé hace... Tres años, cuatro años en YouTube, tío Que llegaría tan tan lejos Que estaría ahora mismo aquí Haciendo un directo Jugando aquí a... A R6, la verdad Y que me vería tantísima gente Tanto en... Yo sé que... Tanto en YouTube Como en Twitch No sé, me parece una locura, ¿verdad? Donde estoy llegando Y lo que me queda, ¿verdad? Porque encima he entrado en un club Que está... Uf Es bastante bueno, la verdad Me mola mucho ¡Vamos ahí! Coffin Dance Toma y a tope El Coffin Dance para you, baby Que buena, tío Para celebrar Regala 50 subs Claro, no me seáis jodido Resalcalad vosotros Hijo de perra ¡Suscríbete al canal!